Atención, Fulch intentaba controlar, la pelota pasa y va a llegar por ella el hueso. Tiene espacio Quiñones, Quiñones controla, espera el disparo. ¡Gol! Gol del Atlas, zapatazo de Quiñones. Y finalmente el Atlas está consiguiendo la anotación en este zapatazo AT&T. El gol que cambia el juego lo venía buscando Atlas, otra vez Quiñones. Dejó sentado a un defensa y con este zapatazo pegado al poste bate Acevedo. Atlas 1, santo cero. La jugada tiene una circunstancia fortuita para el cuadro de los rojinegros. Porque el servicio originalmente estaba destinado a...